Buen día, queremos participarles que estamos muy orgullosos de estar trabajando con una de las compañías líderes en producción de fresas en el área de Oxnard, California con nuestro producto Chamae Soil Plant Pro con nanopartículas activadoras y hasta la fecha después de cuatro meses de cosecha en este campo tenemos unos excelentes resultados manteniendo un promedio de aproximadamente 60 cajas extra por semana por acre comparado con el grower estándar uno de los factores que influye en nuestro producto es en hacer súper eficiente la absorción de nutrientes en el suelo formando de nuevo todo el sistema microbiológico y haciéndolo eficiente en la traslocación de los nutrientes hacia la risósfera y aumentando el metabolismo de la planta para traslocar los nutrientes hacia la floración y la producción de más fruta otra de las ventajas es que alarga los picos de producción y al final obtenemos un resultado muy interesante en unos incrementos notables en producción por acre al final del ciclo manteniendo una mejor calidad de fruta más consistente con mejor color y con un aumento significativo de brics lo cual es un indicador de calidad en la producción de fruta como podemos ver aquí ya llevamos como decimos casi cuatro meses de producción y nuestros tamaños se mantienen adecuadamente con todas las características de calidad de la fruta así que señores estamos a la orden gracias